Este fin de semana en infinito, el sábado, a las 20, el hombre de la máscara de hierro. A las 22, The Hard Locker. Y a la medianoche, excavadores de tesoros. ¡Me encontré algo! Y el domingo, a las 20, Dog, el caza recompensa. ¡Ese ya! A las 22, Operación Rescate. ¿Qué está pasando? ¡Quítese de mi auto! Y a la medianoche, mil maneras de morir. No te pierdas este fin de semana en infinito. ¡Gracias!